Hoy te voy a explicar todas las habilidades de los nuevos personajes en forma Ultimate Todos los cambios de balance y todos los detalles al completo de cómo funcionará la nueva actualización de Squad Buster por Transformers Y empecemos por Optimus Prime, un personaje que realmente va a ser un tanque Y ahora veréis por qué Como dijimos en el vídeo de ayer, va a ser de rareza épica Y es que va a tener tres habilidades que van a complementar muy bien el equipo Es decir, me ha gustado muchísimo más que Elita 1 y ahora después lo veremos En forma BB va a tener, digamos, una cantidad de defensa equivalente a una fusión Es decir, además como estamos viendo en la imagen, en inglés no se entiende muy bien Pero sería algo como, oye, cuenta como ser un defensor gigante Y lo vemos que siempre es un poquito más grande y cuenta como una fusión Pero lo interesante de este personaje no es lo que hace en su forma BB Es lo que hace en su forma clásica y super En clásica ataca con el hacha de Enerjohn cuando recibe daño Supongo que el hacha pues hará un poquito más de daño Pero en su forma super, chicos, curará al escuadrón completo cada vez que reciba daño Imaginaros combinar esto con un médico Un ciclo de cura ahí brutal Veremos cómo funciona Elita 1, en cambio, también es épica Va a ser una luchadora a distancia, eso lo teníamos claro Y es que va a tener una habilidad parecida a Optimus Prime en forma BB Es decir, contará como una unidad fusión porque es un poquito más grande Bueno, como no tiene muchas evoluciones supongo que los han querido ser un poquito más fuertes Pero es que en clásico va a atacar el doble, el doble de rápido cuando usemos el turbo Me parece una auténtica locura Pero es que, pero es que en la super, sin mal no he entendido El turbo que tengamos ahí apretando va a durar más Es decir, va como a ralentizar un poquito lo que se gasta el turbo Me parece una locura El mod que han metido temporal para esto que vamos a tener de Transformers El de ataque de Unicron Funciona de una manera curiosa Y es que Unicron va a venir a destruir nuestra mina de gemas Va a venir a destruirnos Va a invocar Decepticons Es decir, una especie de robots y tanques Que van a ir a destruir tanto a monstruos como a escuadrones Es decir, no van a tener ninguna piedad En algún momento Unicron se transformará en o aparecerá en forma de robot Que es ahí donde tendremos que derrotarlo Y que nos dará un montón de recompensas Y espero que un montón de Enerjion Como pasa en Fiesta de las Piñatas Para poder desbloquearlo Pero hablemos de uno de los puntos que más ha gustado a la comunidad Y que más duda ha generado Los cofres estelares Madre mía del señor la que han liado los cofres estelares No te digo nada y lo digo todo ¿Cómo van a funcionar? Bueno, los cofres estelares van a dar únicamente personajes nuevos En forma super, ultra o mítica ultimate ¿No? Bien, hasta ahí lo tenemos claro Y es que cada vez que abramos 10 cofres Nos garantizan una ultra Además, este lunes, es decir, mañana mismo Tenemos 10 cofres de regalo Por lo tanto, sí Estarás obteniendo tu primera ultra Y con muchísima suerte Tu primera ultimate Vale, ahora tenemos que tener en cuenta Que no nos pueden estar regalando las cosas Pero sí posiblemente los personajes Que eso es algo que 100% os va a gustar Entonces, os voy a contar un poco los porcentajes De conseguir personajes nuevos Formas super, ultra y mítica Para cuando salgan no digáis Madre mía, esto no es lo que yo me esperaba Bien, tenemos que tener en cuenta Que aquí van a ocurrir varios factores Y tu porcentaje va a depender De si tienes personajes maxeados o no Y de si tienes personajes desbloqueados o no Y me explico Si tienes personajes sin desbloquear Habrá un porcentaje para desbloquear personajes Pero si no tienes Nunca existirá el desbloquear personajes Válgame la redundancia Entonces, que te faltan personajes El obtener un personaje Será alrededor de un 50% aproximadamente 45-50 Y el de desbloquear un personaje en forma super Será equivalente Otro 45-50 Entre los dos Sumarán un 95% Un poquito más incluso Entonces, para desbloquear un personaje ultra O en forma ultimate El porcentaje será inferior a un 2% O incluso un 1% Lo pondrán un poquito complicado Ahora bien Si tienes todos los personajes desbloqueados Esos porcentajes van a variar El personaje super saldrá de nuevo Alrededor de un 95% Pero ahora el ultra tendrá un porcentaje Alrededor de un 3% de salir Que está bien Y el resto al ultimate Es decir, los porcentajes van a subir un pelín Y aquí viene otro punto muy importante Y es que cuando abramos 10 cofres Como he dicho antes Vamos a tener un personaje garantizado ultra Es decir, ese porcentaje Que teníamos antes Varía a un 95% ultra Prácticamente ¿Qué ocurre? Que el forma ultimate Pasará alrededor de un 5% Ultimate va a ser casi imposible Pero, oye Está bastante bien Ahora te voy a dar más detalles De cómo poder conseguirlo Ya que para poder abrir cofres Necesitas llave de portal O energía de portal Entonces, ¿qué ocurre Cuando evolucionamos a un personaje De forma bebé Clásica Super? Pues ahora ya no nos van a dar energía de portal Nos van a dar energía estelar Sí, curioso ¿Cómo va a funcionar? Vale Vamos a explicar un poquito Primero, ¿qué pasa con la energía de portal? Con la que subíamos en Liga Squad Ahora han subido las recompensas en partida Una auténtica locura De hecho, tu primera partida En el que quedes del top 1 al 5 Te puede dar hasta 1000 de energía de portal Una auténtica locura Y dependiendo del top en el que quedes Pues te darán más o menos Pero ahora mismo estaban dando ¿Qué? 5, 10, 20 puntos de portal Muy poquito Y ahora el primero ganará 200 puntos de portal El segundo 170 El tercero 140 Y así, bajando poquito a poco Hasta el último Que ganará 40 Es decir, quedando último Ya ganarás bastante más Que jugando ahora Eso está genial Volvamos a lo que todos queréis Los puntos estelares ¿Cómo van a funcionar? Pues dependiendo de la evolución que consigas Vas a ganar más o menos puntos estelares Si evolucionas 10 formas BB a una clásica Nos darán 10 puntitos estelares Una forma super 20 puntitos Ultra 30 puntos Y Ultimate 40 puntos Es decir, cada vez que evolucionemos Ganaremos puntos Todos estos puntos nos permitirán abrir los cofres ¿Cuánto valdrán los cofres? Bueno, como hemos podido ver Habrá algunos por hasta 20 puntos estelares Muy barato Pero seguramente los precios llegarán a estar Aproximadamente en unos 500 puntos estelares Aproximadamente Será caro Pero es que no nos pueden regalar cofres En el que nos den personajes super ultra y ultimate ¿No? Entonces alrededor de 500 Lo veo un pelín complicado Pero lo veo aceptable Ahora, muy importante ¿Qué personaje vas a desbloquear? Bueno, los personajes que desbloques Son los equivalentes al mundo en el que estés Hacia abajo Es decir, si no has llegado al mundo de lava No podrás desbloquear personajes del mundo de lava Y algo todavía más top Es que los personajes repetidos Que antes nos daban mucho coraje Ahora sí que nos van a agradar Ya que nos darán más energía estelar Eso está genial Por lo tanto, 10 de 10 Además, en los caminos de Liga Squad O del camino de los mundos Para llegar a Liga Squad También nos van a dar más recompensas En forma de puntos estelares ¿Qué más queremos? Ahora, tendremos que ver Si los cofres son ilimitados o no Porque si puedes tener cofres ilimitados Va a ser un tema Tengo muchas ganas de verlo Desde cuándo va a estar disponible Y por supuesto Cuántos cofres vamos a tener Porque puede que vengan Grandes aperturas al canal Ahora Muchos de ustedes me dijisteis Samuel ¿Te has dado cuenta De que nos han dicho Que vamos a tener los personajes En forma Ultimate Del mundo verde? Pero Bo No es del mundo verde Muchos habéis acertado Y es que los personajes Van a variar de mundos Para equilibrar un poco el juego Así que muy atentos Bo ya no pertenecerá al mundo desértico Y se va al mundo verde Como bien sabíais Además El modo de un cofre por una moneda de oro También se va al mundo verde Es un modo sencillo de entender Y está muy bien El primo viaja al mundo desértico Que es otra cosa que también me comentasteis Por lo tanto Ha habido ahí Un intercambio de personajes de Brawl Stars Así que tendréis al primo En el mundo desértico Ahora después Entenderéis por qué Tenemos también a Penny y Mortis Que han viajado del mundo real Del mundo royal Y del mundo de la playa Al mundo desértico Es decir Bajan mundos Para que también los podáis desbloquear Que está muy bien Pero por ejemplo La curandera guerrera Que es de mundo desértico Va al mundo royal Fascinado ¿verdad? Por último Y esto sí que no me lo vi venir Nita Se va al mundo de la playa Al mundo de Boom Beach Entiendo que Ahora está muy fuerte Porque eso Sí me ha sorprendido Pero claro ¿Por qué han hecho esto? Porque tenemos Cambios de balance Es decir Una auténtica locura Te cuento El primo Con ese cambio Al mundo desértico Es decir Un mundo un poquito más complicado Tiene ahora Más salud Y su golpe especial Ese lanzamiento Ese one punch Que hace para lanzarse Lo hará mucho más frecuentemente Que está genial El médico Ahora también curará más Y Dynamite Que estoy flipando Yo creía que ya estaba fuerte Va a atacar más rápido Entonces va a estar Muy roto La bandida En forma super Nos va a dar Todavía Más gemitas Y lo más importante Lo que más me habéis preguntado Es el hechizo De invisibilidad De León Y es que ha cambiado Un poquito Ahora la invisibilidad Será un poquito más invisible No es tan Semi transparente Ahora se notará Un poquito menos Y por supuestísimo Ese rango Desde lo que Lo veíamos Desde Cuenca Ahora podremos verlo Más complicado Ahora será un poquito más difícil Y nos han dicho Veremos si es verdad Que solo te volverás visible Cuando te ataquen O ataques Pero de una forma Un poquito más orgánica No que te pegaban Y de repente Todo el mundo lo veía ¿No? Era un poquito raro Ahora sí Empecemos Con los personajes En su forma Ultimate Porque Madre mía chicos Madre mía Que habilidades Ah Una cosa muy importante Que se me ha olvidado comentar Y que te lo voy a meter Aquí en el vídeo Está hablando el Samuel del futuro Es que muchos de ustedes También os disteis cuenta De que en el apartado de personajes Se ven hasta 39 Es decir Faltan 3 personajes Por saber Que es lo que está ocurriendo De donde salen Porque las cuentas Eh No me dan Me dan Pues no sé 35 36 Pero y los 3 últimos Por lo tanto Sí Parece que en la siguiente actualización Ya nos aseguran 3 nuevos personajes Bien Empecemos por el bárbaro El bárbaro Que sí podemos verlo En el trailer de ayer Empieza sencillo Su forma ultimate Hace que se una Al escuadrón Directamente Con un bebé Bárbaro de élite Es decir Dos unidades Un auténtico desfase Me parece una locura Dos unidades en uno Wow El duende Ahora va a dar Todavía más monedas Es decir Cuando se fusione Nos dará 30 monedas Increíble Greg Ahora sus árboles Darán todavía más botín Colt cargará Su tormenta de balas Al atacar al escuadrón Es decir Prácticamente todo Cargará su ulti El pollo va a invocar Más pollitos Que eso me parece Una auténtica barbaridad Bo va a dejar minas Con más frecuencia Y que durarán Un poquito más de tiempo El médico Va a curar Todavía más Y todavía más rápido Eso está muy interesante El montapuercos Hará que el turbo Ataque más rápido Es decir Con el turbo Va a ser Una auténtica Locura Dinamike Y esto si ha sido Una sorpresa Nos da un nuevo hechizo El hechizo de bomba De barril Wow Eso si va a molar el rey bárbaro Utilizará su ataque El ataque de puño Del hierro Con el que lanzan Más para atrás Más veces Y la reina arquera Sus flechas explosivas Más veces Por último La brújara Que sus esqueletitos Se muevan Y ataquen Mucho más rápido Cuando estén Cerca de ella Sin duda De todos los personajes En forma ultimate El bárbaro El médico Y posiblemente Dinamike Son los que más Me han sorprendido ¿Qué opinas tú? Y por supuestísimo Si eso te creía Que eran todos los cambios Y personajes Ahora vámonos A los modos Como dijimos ayer El tema de bosque de cristal El modo de tic tac El de pollitos creciditos Todos estos modos Han cambiado Y es que No estaban del todo nivelados ¿Qué ha ocurrido? En el bosque de cristal Ahora Greg Va a talar Más rápido Y va a haber más árboles Van a reaparecer Más rápido Que está muy bien Un cambio eficaz Y rápido En el modo de tic tac Era una locura En el último minuto El tiempo pasaba muy rápido Pero había demasiados relojes Lo que han hecho Es que en el último minuto Más o menos El tiempo va a recurrir Igual de lento Pero ahora van a aparecer Muchos menos relojes Aunque esos relojes Ahora podrán aparecer En árboles O zanahorias O incluso en jefazos Así que Me parece interesante Por último El modo de pollitos creciditos Que era un modo Que ni fun ni fa Ha hecho que ahora Bueno pues Vivan las fusiones Los pollitos se van a fusionar En super pollitos creciditos Haciendo que Su vida valga Un por tres Y su coste Lo de gemas También nos de Un por tres Para que sea un poquito Más difícil matarlos Pero si los conseguimos También valgan más Así que bueno Veremos que tal Otro cambio muy interesante Ha sido que ahora Cuando llevas una partida Un poquito regulera Te toca un personaje De fusión Bueno pues ahora Podrás refrescarlo Que eso está muy bien Pero es que además Los personajes que nos den Algún tipo de recompensa Nos dará más El pollito nos dará Más turbos La bandida más gemas El duende más oro Penny más mapas del tesoro O incluso Si tenemos al mago Que nos dé hechizos O alguna unidad Que nos dé hechizos Nos dará más hechizos A su vez El turbo Cuando le estamos dando A veces tiene un poquito De delay Que tarda en cargar Eso También ha cargado Ahora Fuera Se va igual de rápido Por lo tanto Puedes estar ahí Spameando Veremos como funciona Pero muy interesante Otro cambio que me ha gustado Es que ahora Los esqueletos de hielo Por fin Cuando le quitemos Su armadurita de hielo En el mundo de hielo Nos van a dar Una monedita de oro Por lo tanto Ya si merece la pena Más matar Un tema también Que bueno Que había que comentar Pero que se gritaba voces Son las skins Que vienen al juego Y lo dejo para el final Por el único y mero hecho De que bueno Tendremos cuatro Skin robots Tendremos Bueno Ya las vimos en el trailer Pero la skin Del pollo robot Tendrá un pequeño Emote exclusivo Que está genial Y por supuesto Nos adelantan Las cinco skins De la next season Que está genial Por si os lo preguntabais Y bueno Ya lo habréis visto Este fin de semana Han incluido La nueva skin de Max De la que hablaremos Durante la semana Porque ha tenido Su polémica Pero podemos ver También esas cinco skins Bien llamativas Del mundo spooky Y que sin duda Ha sido muy interesante Y si han cambiado Muchas cosas más Ha habido algunos Cambios de rendimiento Han cambiado Un poquito Algunos bugs Que había Han cambiado cositas El modo de apuntado Para que sea un poquito mejor Pero esto ya son Las cosas finales Dime que te parece Porque realmente Me parece Una auténtica locura Y nada Déjame tu comentario Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye